En torno a ti, estamos construyendo el futuro. Casi sin que te des cuenta, trabajamos poniendo toda nuestra experiencia y compromiso al servicio de lo que más importa, tu bienestar y tu tranquilidad. Por eso, más de 10 millones de familias en todo el mundo nos confían cada día el confort de su hogar. En Gas Natural, estamos construyendo el mejor futuro energético para este país. Porque para nosotros, tú, eres siempre lo primero. Gas Natural. Siempre tú primero. Gas Natural. Gracias.